¿Qué es el centro comunal? La cancha y se está iniciando también la pavimentación de todas las calles de la colonia. Incluye alcantarillado sanitario, aceras, cunetas y todo lo que conlleva para hacer una urbanización del barrio. Estos proyectos son ejecutados a través del programa de convivencia ciudadana y mejoramiento de barrio. Fondos gestionados por el gobierno de la república a través de fondos BID. Los beneficiarios para este proyecto son 665 familias de forma directa, pero la cancha va a ser útil para todo el perímetro de las colonias aledañas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!